¿Qué tal? Buenas noches a todos los seguidores de nuestra página de Mi Auto. Nos encontramos una vez más aquí en Milenio Motors, un distribuidor preferido en todo el estado de Jalisco. Hoy tenemos, estamos de mantel en largo, tenemos un evento exclusivo a nivel nacional. Manuel, cuéntanos un poquito de evento. ¿De qué se trata? Pues así es, Juan, lo que tenemos el día de hoy aquí en el tiempo del Milenio Motors es que estamos de gala. Tenemos ni más ni menos que la presentación del Camaro 2016 a nivel nacional, además de la presentación del Golf. 2016, el auto 100% eléctrico de México. Es el único vehículo de rango extendido que tenemos en México, que se acaba de llegar. Hoy se va a escapar de este vehículo y ustedes lo van a conocer. Recomendanle, Manuel, por ahí que este vehículo, costo de traje, nos da 27 centavos kilómetros. Así es, efectivamente. Efectivamente, su costo estándar es de 27 centavos kilómetros. Básicamente estamos hablando de un carro que se paga solo, despegación. Excelente. Así como también tenemos la restricción del Camaro 2016, la línea nueva, la línea americana que está en el ámbito en Internet, ya llegó a México, está aquí en Milenio Motors. Señores, viene el mejor que el Camaro. Es algo que no se lo van a esperar, no se lo pierdan. Síganos. Estamos aquí en Chevrolet, Milenio Motors, Periférico y Juan Palomar. Aquí la única agencia a nivel nacional donde tenemos existencia siempre. Excelente. A todas las personas que estén, que vayan de hoy en Milenio Motors, sean bienvenidos. Esperemos que se diviertan. Esperamos que sea una velada agradable. Pásenla bien. No nos dejen de ver. Estamos aquí, estamos en vivo. Además de que vamos a tener presentaciones totalmente vivas. Gracias. Buenas noches. Síganos en la página de mi auto. Saludos. Mi auto está contigo. Hasta luego.